Este es el Ollido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidido a ser fuerte, libre e indóvita. Si tú no eres una de esas personas, este canal es para acá. Y hoy tenemos de nuevo a mi amigo Tom, que vino ya a hablarnos el otro día de Jack Kerouac y de Ponderow, y que hoy va a hablarnos de uno de los grandes de la historia de la cultura popular de nuestro tiempo, de la historia del rock y un grande también para su vida, que es Johnny Cash. Correcto. Permíteme decir una cosa, me encanta otro look. ¿Te parece un poco a Wild Bill Hickok, el rey de los pistoleros de lo ves? Que estuve en el sitio exacto donde le mataron, en Deadpool. En Deadpool. Conservan la silla donde le cargaron el tiro. ¿Y fuiste al cementerio? Sí, claro, a ver su tumba, la de cara y te quedé. Son cosas que hay que hacer, no, 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 hay que hacer esta cosa. Tiene que llevarme a tu sastre. Pero, ojalá, ojalá. Johnny Cash, te va a hacer una pregunta, ¿eh? Venga. Porque es muy relevante en este caso. ¿Tú has tenido en tu vida una epifenía musical? Sí, claro. O sea, un momento de antes y después de escuchar la canción, lo ves a un artista. Sí, sí. Dame un ejemplo. El Electric de los Kult. Yo cuando escuché ese disco de los Kult, era joven, y después de escuchar la noche que me lo puse en los cascos con una cinta grabada, a la mañana siguiente fui al colegio y le dije, maldición, tío, qué tinta aquí. O sea, ¿cómo quieren que me comporte como si nada hubiera pasado? Ya, ya, eso es lo que quería preguntarte. Porque ya son momentos de cura. Hemos hablado de los libros, ¿no? De como el Jack Kerr, o el libro que sea. Pero yo tenía algo muy parecido, hacía muchos años de mi infancia en España. Estuve un día en la habitación, la tele estaba puesto, y yo veo imágenes del oeste, y siempre me gustan los vaqueros, esas cosas. Entonces, estuve fijándome y luego resultaba que era un documental. El documental era Johnny Cash en la casa de San Cuente. Un documental inglés, un maravilloso documental. Y esto fue uno de esos momentos. El momento concreto fue cuando cantó Wanted Man, Johnny Cash. Wanted Man, yeah. Es una canción extraordinaria. Curiosamente, solo grabó en este disco, en este concierto, y lo he escrito con Bob Dylan. Y Bob Dylan nunca la graba. Ahora que Bob Dylan acotando el disco, no, no entra. Pero este fue el alcance, digo, guau. Se ha puesto epifanía musical. Totalmente. Yo me he visto esa gente. Sí, perfectamente. Me acuerdo el momento como si fuese a ver. Y de ahí después me fui a comprar el primer disco, este disco, y luego todo lo demás. Pero era como, intentó vestirme como él. Era una obsesión. Y es muy difícil, después, ese hombre con niño rubio, para ser... ¡Hace mi casa! ¡Hace mi casa! Pero bueno, mi esfuerzo era importante, ¿no? Y desde entonces, pues sí fue una influencia. ¿No sabe que cuando alguien abre una puerta, siempre este personaje, este artista, queda como una referencia, ¿no? Luego es cierto que le dejo un poco atrás porque descubre otro artista. Sí. Pero Johnny Cash, por eso le digo muy personal. Yo creo que es un artista único en muchos sentidos. Yo creo que había otros artistas de country, por ejemplo, que a lo mejor tenían más talento. Bob Hacker, quizás, o la voz de George Jones, o Hank Williams, que era el papa, que era el de... El padre, un poco de esa parte. De todo esto. Pero Johnny Cash, sin embargo, yo creo que ningún otro artista ha sido, puede decir algo, la canción y letra hecho persona. La intimidad. La canción y la letra en la madre. Eso sí, yo creo que este es donde está lo grande de Johnny Cash. Y hasta cambió mi vida totalmente. Y muchos años, voy a comentar una cosa, antes que el productor de Sampoos, le voy a comentar una historia de por qué. Muchos años, eso es eso. Y me fue muy joven a Nashville. Con ganas de hacer algo en la música, quería describir canciones. Me acuerdo un día que estuvimos ahí en... Que ya escribimos canciones para cantar Scrofty. Que bueno, ¿sabes la venta de mi vida? Y esto fue, culpable de Johnny Cash. Yo pensaba que a lo mejor el mundo va a decir si se estábamos cantando de canchas huecos. Resulta que no. Pero bueno, pero... No tenía que intentar. Y entonces, fue una maravillosa experiencia. Me viene un hotel, tipo el Chelsea Hotel de Nueva York, que me lo nace, que era dinero de donkeys y prostitutas. Y gente que a mí me comió un placer hacerse estas millas de canchas. Un ambiente fantástico. Y otro, un señor ya que tocaba la mandolina, que se llama Shorty, y era de lluvia. Pues un día estuvimos hablando, comparando, estornaban un sitio, y hablando las posibilidades de mover vuestras canciones, y estamos en 16th Avenue, en National Style, todos los estudios, y de repente dice, pero, este hombre ahí está fumando un petir, este no es Johnny Cash. Y yo, hombre, no, o sea, porque va una camisa guayera, que no es muy Johnny Cash. Y yo, no iba a venir el tío, no iba a venir. Pero cuando, se va a deparar, se va a dejar guayera. Y estoy fumando un petir, y yo, sí, es Johnny Cash. Y dice, vamos a hablar con él, vamos a hablar con él. Y dice, no sé, hombre, por fin fuimos, un poco nerviosillos, y dice, señor Cash, y muy amable siempre, tiene la fama de ser muy amable contra la gente que se acercaba, y sus fans. Y, hablando, dice, ¿de dónde eres tú? No, eso de Suecia. Dice, ¿a Suecia? ¿Qué parte? De Gotemburgo. Dice, ¿Gotenburgo? ¿Ve a tocar en Gotemburgo? Yo sé, estuve en el público, de pequeño. Y dice, ah, sí, y justo en el momento, cuando yo estoy preparándome para dar el discurso, como, señor Cash, usted no sabe lo que significa para mí, quiero cambiar de vida, estoy aquí. Y en ese momento, él dice, wow, los perritos calientes en Suecia, a mí me encantan. Y claro, la palabra que él habla, como, ah, sí, me encanta como perrito caliente, y luego, puré de patatas que ponéis encima. Bueno, ese se hace en Gotemburgo, ah, solo en Gotemburgo, y luego, tenéis como una visada. Los perritos calientes con Johnny Cash. Yo quería hablar de la música, y él quiere hablar de perritos calientes. Yo pensaba que te ha fumado algo, te ha fumado algo, porque en una conversación totalmente absurda. Y luego, un amigo le hablaba a John Becker porque estaba grabando algo. Hace poco, lo siento, pero bueno, muchos años después, hace poco, hace un par de años, estoy leyendo la bibliografía, la última de Robert Taylor, que creo que ya me descrittó, la bibliografía de Johnny Cash. Estoy leyendo, y resulta, me encuentro, y Johnny Cash era muy aficionado a los perritos calientes. Porque, 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 el ejército en Alemania, se empieza a tomar el bus bueno alemán, y desde entonces, llevaba un librito, o sea, negro, apuntaba los sitios buenos para, para los perritos calientes y por el mundo. Entonces, el video se hizo, es un encuentro un poco surrealista, pero bueno, todo se explicó. Bueno, tenemos que ver, todo el mundo realmente sabe que es Johnny Cash, porque, yo creo que gracias, a los, los grabaciones, los discos de American Reportings, Sí, es el Ray Pruitt, sí. Esa es realmente cuando, sale al público general, a la gente de mi generación, la granidad, sí. Efectivamente. Pero tú sabes, tanto como yo, que Johnny Cash, vamos a contar un poco su historia, para ponerse en su contexto, mucha gente dice, ah, por fin, Johnny Cash, bueno, yo creo que no es la joya, la corona, yo creo que fue unos discos importantes en su vida, y es cierto que Johnny Cash, grabamos varios discos, muy, muy malos también, pero, su origen, el Sound Studios, en Netflix. Sí, ¿Lo has estado? Sí, claro, que es, yo también, yo también, y los veces en la tumba de Elvis, pero, en la tumba de Elvis, es digno de un peregrinaje, ¿cómo lo vas a peregrinar, a San Ré, Corbán? Porque, hablamos ya, de un pequeño, pequeño estudio cutre, en Memphis, Tennessee, que cambió la historia de la humanidad, no estoy exagerando. No, cambió la historia de la humanidad, y la cultura de nuestro tiempo. Totalmente. Con grandes, vamos, todos eran chavales como nusureños, de mismo, en fin, Elvis, Kurt Perkins, Charlie Rich, Jerry Lewis, Johnny Cash, es un poco, yo creo que un ángel, pasaba encima de Memphis, de ese momento, porque era una cosa extraordinaria. Johnny Cash nació muy cerca de ahí, en Arkansas, Dice, Arkansas, típico, para el perfil de Lucas, tanto de coche, casi, idéntico de Johnny Cash, a Jerry Lee, la pobreza, la familia que trabajaba en el campo, lo tenía de negro, familia unida, muy creyentes, y escuchaban por la noche, la radio de Grand Ole Opry, las canciones, eso de Hank Williams, o incluso Gino Ocho, y eso, también tenía un momento muy frágil, en su vida, cuando murió su hermano, en un accidente, en una serrería, y algo que quedó muy, yo creo que lo hable, hace parte de sus demonios interiores, lo que pasa con los demonios interiores. Y también el maltratado de su padre, es que tenía un, había muchos luces y sombras, en esos años infantiles, de Jim Carrey. Luego a Memphis, y con esos típicos trabajos, entonces, todos estos músicos, vendieron, aparatos domésticos, puerta a puertas, entonces, todos lo hicieron fatal, pero no es el destino, no, me quedé así, ahora, puerta a puerta, señora, no sabe usted lo ofende. Pero bueno, poco a poco, tocando los fines de semana, y él, igual, Johnny Cash, y yo creo que es, pero lo de otra paso, y en Memphis es un camino de idéntico, se fueron a ver, Sam Felix, y Sam's Studios, y, por fin lo grabaron, vamos muy rápidos, pero lo grabaron a grabar, y tener su primer sexo. Yo creo que estos años, realmente fueron los mejores años. O sea, los años de Sam Records. Los años de Sam Records, luego tenían muchos años, vamos a hablar de unos discos concretos, que yo creo que hay que escucharlos, y, porque es verdad que algunos discos, por grabando tantos discos, muchos son bastante relleno, y decepcionantes. Pero vamos a hablar de algunos claves, para así retratar un poco, el perfil de Johnny, que estamos buscando un poco, pues estamos hablando del rebelde, el insumiso, el disidente, algo que no se ve realmente en la música hoy en día, son los gestos vacíos, no los viven. No hay verdadero regalo, es como había realmente de fortuna, más allá de los abusos de las tropas, y con pedidas por el destino. Sí. Es lo que cayó por cierto también. No, como todos, pero alguien que está dispuesto a pagar el precio, y vivirlo, en tiempos cuando no era fácil, hoy en día cualquier cosa es rebeldía. Bueno, que era en los años 60, en los Estados Unidos, pues cualquier comentario fuera del hogar, tocó grabar un precio, en muchos radios no quería ponerse un disco. Pero bueno, él, justo después, yo en el 63, un gran éxito, ya un artista con sus logros, A Rino Fire, ¿te acuerdas? A Rino Fire, que es maravilloso, esa trompeta mexicana, pues él decidió, grabó un disco, que se llama Bitter Tears, y era una canción sobre los indios, que estaba saliendo, la cultura indígena, los latidos. Pues ningún, bueno, muy pocos querían ponerlo, y tenía un, hizo muy, o sea, tenía un problema con la droga, porque es la edad que, entre los demonios, como te ha dicho, fue su adicción a las pastillas, quizás más que el alcohol, creo, no fue más que esto. Y su vida era siempre una lucha contra, contra eso. Yo creo que hay un de esos, hay personas que son, nacen adictos, ¿sabes lo que quiero decir? Sí, ya hay personas, ya hay pibas, se enganchan a las cosas, y él era uno de ellos, pues problema con la droga, problema con el matrimonio, con Jim Carter, pero con un éxito. Y era el primero, ojo, el primero, que la mente, hablaba del maltrato, y la injusticia, que en el siglo, de los indios, de los Estados Unidos, que le costaba, lo que costaba muy caro, personalmente, porque, repito, mucha gente en la prensa, en los radios, se quieren castigar para levantar el público, de este tipo de country, y es tradicionalmente, en el conservador, y era una pelea radical en ese sentido, y no le importaba, este disco es muy bueno, hay que escucharlo, Beach of Chirs. Beach of Chirs. Pero hablábamos, hemos hablado antes de conciertos de la cárcel, de San Diego, y el primero, que era Folsom Prison, en 68, y luego, con el documental, de San Juan. Son cárceles, y también, piénsalo, qué años era, 60, cuando un disco grabado, en una cárcel, era una cosa imposible, poniéndose en el lugar de los precios, reivindicando un poco, o sea, es que, se hizo un disco de oro, o sea, es imposible. Lo más famoso de estos discos, es de San Cuente, aunque yo creo que, ligeramente mejor, es lo de Folsom Prison. En todo caso, tener un tipo, cantando a los precios, la reacción de los precios, y la letra de la canción, que era realmente, un tipo de, casi animaba, a Revuelta, a Revuelta, o Remedión, o, o, esa canción de San Cuente, San Cuente, o, y hasta la última puntada, que la historia ha sido un infierno para mí, y el público no, él respondía, era un público, yo creo que son los grandes directos de la historia, es una maravilla, es, hay pocos, si no piensas, cuantos discos en directo, realmente son buenos, que es, es una maravilla, el disco favorito de todos los tiempos, entre estos dos, yo creo que, porque hay que escuchar allá, porque yo creo que allí, estaba también en su cumbre, yo creo que tenía, ahí un momento, realmente, yo creo que es el momento, eso que era el que más, sale ese rebelde, que lleva adentro, y que hace un corte de manga, y que se está buscando, ¿no?, cómo hacer ese corte de manga, ¿no?, con ese disco. Y allí, pues, yo creo que es un buen, retrato de él, ¿no?, yo creo que ahí se ve, este personaje, que con tantos luces y sombras, pero es una rebeldía interesante, en ese sentido también, porque Johnny Cash logró tener un público, que era el típico público tradicional de country, muy de la bandera y esas cosas, y un público que escuchó la letra crítica, la letra que criticaba a la sociedad, pero le hizo una forma tan suya, en su manera, que manejaba, manejaba unir dos Estados Unidos, ¿no?, o sea, los dos lados de Estados Unidos, también tenía un programa luego, en la televisión, sábado por la noche, y en este show, invitó a artistas, que entonces estaba un poco en la barca, tipo un niño ya, que me habían contado aquí, cosa que, artistas que normalmente no, no tenía este tipo de, de público en la televisión, un sábado por la noche, con muchos Johnny Bickshaw, artistas de fuera, Avery Clapp, bueno, muchísimos, y yo creo que es, es interesantísimo, con este programa también, y era, tenía, muchos recomendados después, que uno de los programas de televisión, es artísticas, que nunca olvido, es precisamente porque, los tipos de artistas, que él invitaba al programa, y la forma que, que lo transmitió todo, pero Johnny Cash, también, yo creo que es, uno de esos personajes, hemos hablado de Kerouac, tú sabes que era, era muy creyente, yo. Sí, una persona muy religiosa, muy espiritual, eso me llama la atención, es un rebelde, sin dejar de ser una persona, muy religiosa, de hecho, el libro que su rebeldía, realidad deriva, de su propia condición, de hombre religioso y espiritual. Hombre, si lo piensas, realmente, un hombre creyente, un hombre de fe, debe ser, rebelde, realmente, no puede estar conforme, con el mundo, y menos todavía, el mundo moderno. Yo creo que, su rebeldía, viene parte de eso, y luego tenía, yo creo que le molestaba mucho, las injusticias, en general, pero, era un hombre que, hasta yo creo que, hasta su último suspiro, yo creo que tenía unos demonios, que lo perseguía, yo creo que, al final, incluso cuando ya estaba, el último asalto, yo creo que tenía unos demonios, y esto hay que valorarlo, si puede decir, pobre, si el hombre es tan creyente, ¿por qué no se actúa, de otra forma, por qué no dejarlo, entonces, pues, es fácil de criticar, pero, como decía Nietzsche, no decía que, hay que valorar a alguien, si tomamos en cuenta, lo que tiene que soparar, es más fácil para algunos, de ser, buena gente, entre comillas, y, muy crueldos, y todos, si tú no tienes en tu casa, esos demonios. Pero yo creo que en Tónica, se encarna una idea, muy tradicional, y cristiana, desde el pecador, consciente de su debilidad, y de su pecado, pero no por eso, maldito, ni condenado, sino en un proceso constante, de redención, y de intentar superar, esa dimensión, efectuosa, de su persona, y de su alma. Y eso se traduce, en sus letras, en los discos que sacaba, o canciones que acababa, de carácter religioso, los signos religiosos, son espectaculares. Y lo que no canta, en una canción, de Cristo Christophe, son Why Me, Lord, esas canciones. Yo creo que tú has tocado la palabra, que es la palabra, en el caso de George Cash, es rendición, redemption. Ahí está. Eso es lo que más se nota, yo creo, en su música. La redención del pregador, en un acto como de fe, de soy de mil, sigo siendo una calamidad, sigo llevando la vida a un desastre, pero yo no soy un ciego de esa clase. No, no, es alguien que siempre buscaba la luz, aunque a veces tenía que pasar por la zona, por su propia debilidad, por su propio vicios y adicciones. Y esto lo hace un hombre interesante. Él tampoco, como dices tú, nunca ha intentado transmitir otra cosa. Era el primero, vestido de negro, salió al escenario, para dejarse muy desnudo, en ese sentido, porque todo el mundo sabía, todo el mundo, queda muy claro que eso es un hombre que está en mucha continua. Yo creo que al final eso es lo que le ha permitido trascender. El hecho de que haya demostrado con sus canciones que aquello que cantaba, él lo diría y lo encarnaba, y que aquello que cantaba era un hombre enfrentándose a sus contradicciones, a sus debilidades, pero con un horizonte espiritual y religioso. Hay que ir a superar esa debilidad o esa contradicción con un horizonte religioso para él. No, es imposible entender Johnny Cash sin esta parte. O sea, él es el primero del siglo. Así que yo creo que, yo tengo la sensación que vamos a estar escuchando las canciones de Johnny Cash para muchos años. Hoy hay muchos artistas, canciones van y vienen, pero yo creo que hay algo en estas grabaciones que quedan metidas en la conciencia de todo lo que hemos vivido esto y lo que nos ha transmitido. Y yo espero que comprar los discos o verlos en YouTube o lo que sea, pero si todavía hay alguien que falta para descubrir Johnny Cash, pues hay que animarlos, ¿no? Hay que descubrir un gran artista, un gran persona, un hombre de fe, un gran pecador, luces y sombras, pero una de las personas más importantes en la música popular, no solo en Estados Unidos, pero en el mundo. Totalmente, ¿verdad? Muy bien, tío, muchas gracias. Tiro fuerza, yo como siempre. Gracias. 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 Gracias.